Muchísimas gracias, muy buenas noches para usted y para esos que están en sintonía de esta emisión estelar, yo feliz de estar de vuelta con ustedes, usted en pantalla, está el tiempo con el tiempo y así están las condiciones en nuestra área triestatal, un día hermoso tuvimos en la ciudad de Nueva York, esas mismas condiciones no se nos quedan para el día de mañana, en este momento un cielo parcialmente nublado, para el área de Conérico, sin embargo, ya luego de las 10 de la mañana vamos a ver esa nubosidad y esa lluvia ligera que va a afectar esa área, pero para New Jersey y para Nueva York, nuestra área metropolitana de Manhattan, para mañana, un día completamente soleado, los vientos soplando en este momento desde el noroeste a 13 kilómetros por hora y la temperatura mínima en la ciudad de Nueva York es de 19 grados Celsius. Mi República Dominicana tenemos una vaguada en altura en conjunto con una onda tropical que afecta directamente a Puerto Rico, pero indirectamente va a traer ese calor que hemos sentido el día de hoy, se queda para el día de mañana, trajiendo también algunas lluvias, principalmente hacia el este de nuestro país, mírenlo aquí donde lo vemos en nuestro modelo radar, y ya luego durante la tarde va a afectar a otras provincias de nuestra República Dominicana, incluyendo el Gran Santo Domingo. Ropa ligera para el día de mañana y a tomar mucho líquido. En este momento la temperatura mínima en la ciudad de Santo Domingo es de 24 grados Celsius, viento soplando desde el norte-noreste a 17 kilómetros por hora, la humedad relativa de un 86% y la precipitación de un 51%. Nuestra fase lunar, estaremos viendo esa luna guibosa, creciente, salir mañana jueves en eso de las 3 y 40 de la tarde, supuesta ya para la madrugada del viernes en eso de las 3 y 7. El sol lo vamos a ver salir en el Gran Santo Domingo en eso de las 6 y 6 de la mañana, supuesta ya para las 7 y 20 de la noche. Así estarán esas condiciones para mañana en nuestra capital, con máximas temperaturas que podrían alcanzar los 32 grados Celsius, su sensación térmica ya será aún mayor, así que vamos a utilizar la ropa ligera, nuestra temperatura mínima de un 25%, los vientos mañana soplando desde el sureste a 14 kilómetros por hora, humedad relativa de un 78%, no olviden esos paraguas para cuando llegue esa lluvia ligera de un 55%. Esto es todo de mi parte, con esta información yo me despido, a usted le invito a que no le cambie porque aún tenemos más noticias.